Es el momento en el que se encendía el árbol flotante de Navidad más alto del mundo, según certifica el libro de los récord Guinness. Con 85 metros de altura y 542 toneladas de peso, es ya un clásico de las épocas navideñas en Río de Janeiro. Miles de personas se congregaron este sábado en la Laguna Rodrigo de Freitas para asistir al espectáculo de inauguración, un musical inspirado en el cuento de Navidad de Charles Dickens y el expreso polar de Chris Van Altsburg, que tuvo como protagonista al cantante y actor Daniel Boaventura. Desde 1996, este árbol, con más de tres millones de bombillas, se ha convertido en uno de los atractivos turísticos de Río de Janeiro. A partir de este fin de semana y hasta el próximo 6 de enero, se iluminará todas las noches y será remolcado hacia otros lugares de la laguna para que se pueda ver desde distintos puntos de la ciudad. ¡Gracias!